¡Suscríbete al canal! Tieneric открытом Estuvo lo de arquitectos No de ederim Como llegue subiendo se vaya a llegar uno No llega a Puchinquisto No llegue pochinky ¿Te has tirado? No, se ha caído. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama el cuadro ese de las escaleras? No sé, yo no. ¡Achumadla! 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 ¡Qué pvp! ¡Vaya piñata has tirado ahí, Grifio! ¡Se había escuchado un franco de atomos por culo! ¡Si, si! Nos estaban disparando. Bueno, ya me voy contento No te puedo retirar, ¿qué viste? Tiene en venda, en venda Eso iba pa' mí ¿Pero esta qué? ¿Es tu última partida, Cristian? No, no, no He visto un botiquín Yo qué vista tienes, cabrón Cómo se nota que tenéis el objeto abierto Porque veis por detrás No, 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 cara